Los universitarios de Colombia realizaron multitudinarias marchas en las principales ciudades para exigirle al gobierno del presidente Iván Duque más presupuesto para la educación y menos para la guerra. La movilización de este miércoles es la antesala a un paro de actividades de las 32 universidades públicas, que arrancará a la medianoche del jueves 11 de octubre, para sensibilizar al gobierno y a la sociedad colombiana de la profunda crisis financiera en el sistema de educación superior. El presupuesto del 2018 fue de 1.1 mil millones de dólares y los estamentos universitarios piden que para el año 2019 el monto suba a 1.5 mil millones de dólares. Según el sistema universitario estatal, la educación pública en Colombia tiene un déficit histórico en funcionamiento de 1.07 mil millones de dólares y 5 mil millones de dólares en infraestructura. La marcha fue encabezada por los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional, la Federación Colombiana de Educadores, Estudiantes de las Universidades Privadas y de Secundaria, así como la Organización Nacional Indígena se sumaron a las diferentes movilizaciones. Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, quien apoyó la marcha de los estudiantes, sostuvo que alrededor del 80% de los jóvenes brillantes pertenecen a los estratos socioeconómicos de todas las regiones del país. Frente a las protestas de los estudiantes, el presidente Duque dijo que su gobierno avanza para poner en marcha la nueva política de fortalecimiento a la educación superior, que busca dotar con más recursos a las universidades públicas. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.